Hola amigos y bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a preparar unos tacos de langosta. Así que quédate para ver como los preparamos paso a paso. Y aquí yo ya tengo mis cuatro colas de langosta. Ahorita nomás las voy a limpiar y las voy a pelar para después picarlas para hacer nuestros tacos. Este es un proceso muy fácil. Así como estás viendo aquí nomás con la punta de un cuchillo. Es como yo me estoy ayudando para empezarlo a abrir e irle retirando toda la cáscara. Es casi igual como estar pelando camarones. No tiene pierde. Es muy fácil. Y pues de estos tacos la verdad se me antojó mucho prepararlos porque la última vez que yo estuve en Denver. Si ya vieron el video pasado de cuando hice el vlog. Ahí tenían unos tacos muy ricos de langosta. Por cierto un saludo para todos mis amigos del machete allá en Denver. Pero si la verdad se me hicieron unos tacos muy ricos y pues tenía ganas de volverlos a comer. Y pues que mejor que hacerlos aquí y meterle el toque de la cocina del Villa. Y bueno pues ya que peleé muy bien mis langostas. Ahora si lo que voy a hacer es nomás picarlas bien finito para nuestros tacos. Y pues ya que hice todo eso ahora si vamos a preparar todos los aderezos que van a llevar. Bueno van a ser dos salsas nomás. Este para la primera yo voy a usar chile morita. Y como estás viendo nomás puse un poco de agua en un satén para ponerlos a hervir. O más de unos 10 minutos en agua caliente para que suavicen. Y ya que hice todo eso me voy a la licuadora, puse los chiles morita, le eché unas 3 o 4 cucharadas de mayonesa, un poco de cebolla en polvo, un poco de ajo en polvo y papica, sal y pimienta. Eso fue todo lo que hice para esta más o menos como aderezo de chile morita, salsa como tú la quieras llamar. Pero la verdad quedó muy rica, se llevó, se fue muy bien con los tacos y pues es muy fácil de hacer. Aquí nomás te recomiendo que antes de moler todo le pongas un poco de agua y ya estás del otro lado. Aquí para el siguiente aderezo va a ser un guacamole tipo ayoli. Nomás voy a ocupar dos aguacates, un limón, unos 4 o 5 serranos. Todo depende de que tan picoso lo quieras. Voy a ocupar un bonche de cilantro y esos son los 4 ingredientes que voy a ocupar para hacer esta yoli aderezo de aguacate. Y ya nomás lo que se resta hacer es aventar toda la licuadora, molerlo muy bien y pues ya nomás sazonarlo con un poco de sal, pimienta. También yo le puse un poco de ajo y ya lo último en vez de agua usé aceite de aguacate. O si no tienes aceite de aguacate, cualquier aceite que tengas funciona, no te preocupes. Yo usé aceite de aguacate porque es el que tenía a la mano, pero pues como te digo, no importa el que tú tengas, va a funcionar muy bien. Y ahora sí ya con todo listo, vamos a empezar a cocinar nuestra carne de langosta. Aquí lo primero que hice es poner más o menos media barra de mantequilla y le eché un poco de aceite de aguacate también para que no se queme la mantequilla cuando está deshaciendo. Y ya nomás la sazoné con un poco de sal, un poco de cebolla en polvo y paprika. Eso fue todo lo que le puse. Ya nomás lo que hice fue esperar a que se derritiera muy bien para después empezar a cocinar toda mi carne de la langosta. Como estás viendo no salió tanta de las cuatro colitas, pero pues para lo que yo voy a comer, vamos a comer dos personas, esto es más que suficiente. Aquí yo nomás voy a tener la langosta en el fuego por unos tres minutos para que no se me sobrecocine. Y eso es todo, muy facilito. Y ya que tengas toda tu langosta cocinada, pues unos tacos sin tortilla no son tacos, ¿verdad? Aquí ya nomás las voy a calentar, le voy a poner un poco de mantequilla al comal y eso es todo. No tienes ciencia, te apuesto que sabes calentar tortillas. Nomás déjalas cuando tú sientas que ya están listas para comer y ya estás para el otro lado. Y aquí ya tenemos todo listo para preparar nuestros tacos de langosta. Aquí lo primero que voy a hacer es poner las tres tortillas que ya calenté junto con las tortillas de jícama. Simplemente se la voy a poner una encima de otra. Luego la tortilla de jícama le voy a poner un poco del guacamole que hicimos. Más de unos tacos muy simples, pero muy deliciosos. Ya después de ahí ya nomás queda que ponerle nuestro langosta, las cordas de langosta que compré. Creo que esto es suficiente. Y luego le vamos a poner a todos un poco. Con eso es suficiente. Ya por último se la voy a poner un poco de la salsa de chile pasilla. Aquí hicimos. Y aquí están los tacos de langosta con tortilla de jícama y tortilla de maíz. Vamos a probar nuestros tacos. Los tacos de langosta. Se miran muy chidos, eh. Gracias, estaban muy buenos. Te recomiendo hacerlos. Y pues si te gustó el video, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete al canal y todas las cosas chidas que ustedes saben hacer. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.